Oye, ¿no salió? Sí, la verdad es que yo no estoy 100% seguro de que esto salió... Oye, ¿te puedo decir algo? Sí, obvio. Es que te veis preciosa. ¿De verdad? Ey, mírame. ¿En serio? Y además quería decirte que este cumpleaños para mí es muy especial. Y la responsable de eso eres tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!